En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Y bueno, verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y OndaUned.com. Y es que hoy, bueno, como todos, como una vez al mes, hacemos un enlace especial para conversar sobre temas de innovación, de educación, y por eso le hemos puesto las tardes de Edu Innovación. Y es que vamos a estar conversando, bueno, como siempre, temas súper importantes, pero especialmente en estos momentos de pandemia es importantísima la inclusión de todas las personas en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque incluso hay personas que hablan de este año como el año perdido de la educación, pero ¿será el año perdido o será el año ganado? Esos son parte de algunas de las ideas. ¿Qué recursos podemos utilizar para dar educación a las personas en medio de este contexto? Y para hacerlo ya les voy a mostrar para qué parte del mundo vamos hoy, porque ustedes saben que las tardes de Edu Innovación nunca son únicamente en Costa Rica. Así que bueno, estamos en este momento conectando con nuestro mapa para este, bueno, nos encontramos transmitiendo en vivo desde nuestro control máster acá en Tres Ríos, que lo hemos movido durante la pandemia. E inicialmente vamos a viajar, como lo hacemos siempre, hasta la frontera sur-sur de nuestro país, hasta Aguabuena, donde se encuentra Angélica Cordero, que es nuestra productora especial de todos estos espacios de Edu Innovación. Así que por aquí, en algún lugar, ya ahorita sale Aguabuena. Ahí está Aguabuena, en la zona sur-sur. Y de ahí vamos a otra vez viajar virtualmente, recorrer hasta la mayor de las Antillas, la isla de Cuba. Y precisamente en la zona más hacia el centro de Cuba, ya casi nos cargan los pueblos para ubicarnos bien. Vamos a dirigirnos a la zona de Ciego de Ávila. Esta zona del centro de Cuba, del centro de la mayor de las Antillas, donde se encuentra nuestro invitado de hoy. Así que todo un recorrido hasta el Caribe, que vamos a hacer el día de hoy para contarte esta nueva información. Y para conocer a nuestro invitado de hoy, viajamos entonces, como les dijimos, hasta el sur-sur de Costa Rica, a través de la magia de la tecnología y de la computación. Adelante, Angélica, para que nos contes quién se encuentra con nosotros el día de hoy. Le damos la cordial bienvenida a todos a las tardes de Edu Innovación. Su servidor, Angélica Cordero, como lo dice el compañero Sebastián, desde Aguabuena, San Vito, Cotobrus, frontera con Panamá. Para las personas que recién se integran y es el primer programa, le vamos a comentar que esto tiene como objetivo intercambiar experiencias de innovadoras mediante procesos educativos para el mejoramiento continuo. Es un programa que se transmite, como lo dijo Sebastián, de forma mensual. Y este mes, que mejor que irnos para Cuba, viajar a esa hermosa isla, este, con el tema recursos tecnológicos para la atención integral a educandos en condiciones de inclusión. Un tema maravilloso que siempre tenerlo, debemos tenerlo en mente y máxime en tiempos de pandemia cuando, este, debemos usar las tecnologías para transmitir ese conocimiento. Como siempre, les decimos nuestro protocolo, la conferencia va a durar 45 minutos de forma magistral con el compañero. Pueden realizar sus consultas, por favor, de manera escrita al chat y las estaremos leyendo al finalizar el evento. Este, si no nos queda tiempo, entonces podríamos, este, enviar nuestro correo y nuestra consulta para que el compañero nos las esté respondiendo. Les presento al conferencista invitado, es una persona muy especial. Él es licenciado en informática, programador del Centro de Informática y Gestión de Conocimiento de la Universidad de Ciego de Ávila, justo donde vive. Es lector en ciencias pedagógicas con más de diez años en el trabajo de la informática educativa y creación y desarrollo de software educativo para cualquier tipo de educación. Profesor de la maestría de informática aplicada de la Universidad Máximo Gómez Báez. Al doctor, tuve el honor de conocerlo en un seminario liderado en Perú. Durante el proceso, él hizo intervenciones muy valiosas que nos llevaron a invitarles de programa, con toda su experiencia en la producción de recursos tecnológicos para la atención integral de educándose en condiciones de inclusión. Sin más, nos vamos a trasladar a Ciego de Ávila, Cuba. Bienvenido, doctor Hendrix Ramos Campioni. Adelante, don Hendrix. Bueno, muchas gracias, Angélica. Un placer conocerlos a todos. El tema como tal tiene su permanencia hoy en día, en parte debido a la gran problemática que ha traído en la educación el mero hecho de la pandemia de la COVID-19 en todos los escenarios del mundo entero. O sea, ha traído complicaciones en la educación a la hora de cómo llevarle las clases, cómo ser la posibilidad de las clases accesible a la mayor cantidad de alumnos y que no pierdan, a su vez, la importancia del contenido que se está tratando. Siguiente, Sebastián. Siguiente, Sebastián. Ajá. Vemos entonces que los recursos tecnológicos parten de que un recurso es un medio de cualquier clase que permite a su vez satisfacer una necesidad y conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico de ese conocimiento científico alcanzado. Y, como definición, grupo portado por el Consejo del Desarrollador de Software de la oficina, crea como que el recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles como una computadora o impresora e intangibles como los sistemas o aplicaciones virtuales. Siguiente. Siguiente, Sebastián. La ventaja de los recursos tecnológicos parten de cuatro acciones. El dinamismo en la obtención y análisis de datos que facilitan a su vez el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza, en su vez, es diferenciada de forma atractiva, divertida y práctica. Y se da por respeto a los diferentes estilos de aprendizaje de cada región o de cada lugar en ese mundo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el uso de recursos tecnológicos en las clases hoy en día. Siguiente. Las desventajas que trae consigo, a su vez, el uso de los recursos tecnológicos es que requieren, de por hecho, una infraestructura hedónea para su aplicación. Como condicionamiento previo, locales con buena iluminación y electricidad en correspondencia con la cantidad de usuarios que se desee participar en esa forma de clase y de adquirir los conocimientos. Siguiente. A partir del censo de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2019, vemos que el censo de las tecnologías está dividido en ocho funciones. Y la primera de ellas es el hogar que tiene o posee radio en su casa. Como número dos, el hogar que tiene televisión. Como número tres, el hogar que tiene línea telefónica fija. Como número cuatro, el hogar que tiene teléfonos celulares o posee teléfonos celulares cualquier miembro de la familia. Como número cinco, los hogares que tienen computadoras personales. Llámese una, dos, tres. Número seis, hogar que tiene acceso a internet desde casa. Número siete, hogar que tiene acceso a internet desde otros lugares fuera de casa, pero accede a internet. Y como número ocho, hogar que no tiene acceso a internet de ninguna de esas formas. Debido a ese censo de las TICs, se trae consigo entonces la posibilidad real. Siguiente. Siguiente, Sebastián. Los principales recursos tecnológicos con que cuenta la humanidad desde una cierta cantidad de años. El primero de ellos, la radio, después la televisión, el internet y el uso de las redes sociales. Y surgen, debido ya al creciente uso de las redes redes o internet, a partir de la década del año 2000 hacia adelante, los cursos en línea, la educación a distancia y los software educativos. Que vienen a complementar un poco el rol del maestro en las funciones que trae consigo, o sea, la posibilidad de aumentar el caudal de conocimiento de las clases usando las tecnologías. Siguiente. En nuestro país, o sea, Cuba, cuenta con seis emisoras nacionales, 19 emisoras provinciales, 73 emisoras municipales. Una de esas emisoras es de carácter internacional, Radio Habana Cuba, que cuenta con siete idiomas, en español, inglés, francés, portugués, creole, esperanto, árabe. Y en el año de 2018-2019, pues tuvo más o menos cerca de 527.000 horas de transmisión de radio durante todo el año. La televisión cubana, por su parte, tiene cinco canales de alcance nacional, a lo que se le agregan nuevas señales de la televisión digital terrestre. Tiene un canal internacional, Cuba Visión Internacional, tiene 16 telecentros provinciales, 15 telecentros municipales, televisión serrana en lo alto de las montañas, una unidad productora de cine, de video y de televisión, dos canales educativos con programación educativa, cerca de 12 horas. Según el Ministerio de Educación, se inició el curso con la disponibilidad técnica de los televisores frente a aula de un 96%, gracias a la incorporación al sistema de más de 20.000 televisores híbridos de 32 pulgadas en el presente año. Esto significa que casi un gran porcentaje de las aulas que radican en las escuelas cubanas tienen un televisor dentro de su aula. Siguiente. Aquí vemos un gráfico de luz y tenencia de la televisión en la década del 2009 al 2019 en alguno de los principales países de la Antinamérica e Iberoamérica. Siguiente. Según el último informe de la Organización de Informatización y Tecnologías, la OIT, la presencia de los cubanos en el espacio público digital crece en espiral como fruto del proceso de informatización de nuestra sociedad. Cuba ya exhibe hoy una penetración de la tecnología en su población superior a la de la media mundial, según consulta con el OIT. Siguiente. Así lo muestra el informe digital del 2020 sobre tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo, el cual elabora desde hace nueve años la agencia creativa especializada en media social, social media, we are social, en conjunto con HotSuite, la plataforma más utilizada internacionalmente por la gestión de redes sociales. Siguiente. Ahí vemos los datos en enero del 2020, la población total del mundo, 7.75 billones de personas, donde el proceso de urbanización ha llegado al 55 por ciento, la conexión por teléfonos celulares o la conexión por teléfonos móviles. Vemos el uso de un 7,9 billones de personas, donde tanto hay un 103 por ciento de penetración de celulares, es decir, hay más celulares que habitantes en la tierra. El internet y el uso de internet, que tiene un 4,5 billones de personas y tienen ahora actualmente un 59 por ciento de penetración y el uso de las redes sociales con un 3,8 billones de personas y una penetración del 49 por ciento. Siguiente. Vemos en Cuba, o sea, datos ofrecidos, el proceso de la informatización, datos ofrecidos, vemos que el total de población ronda los 11,3 millones de personas, con una urbanización del 77 por ciento, la conexión por móviles de un 5,7 millones y la población ascendente un 51 por ciento de esos ya tienen conexiones en los celulares. El uso de internet de un 7,1 millones de habitantes con una penetración del 63 por ciento y el uso de las redes sociales y medios afines con un 7,7 millones de personas con una penetración del 68 por ciento. Siguiente. Vamos a ver que el proceso de informatización en Cuba en los últimos 20 años comenzó en la década del 2000 con los comienzos en realidad del proceso de informatización de toda la sociedad cubana. En el año 2000 se comenzaron el desarrollo de las crecientes infraestructuras. Ya en el 2019 el aumento de plataformas tanto de aplicaciones como de elaboraciones de software para el aumento de la calidad de vida del pueblo cubano y en el año 2020 pues se sigue el progreso de varias esferas en la informatización de la sociedad cubana. Siguiente. La población en Cuba de más de 11 millones de personas, atrás. Los datos de la telefonía celular en Cuba, vemos que Cuba cuenta con 3.082 radiobases con una densidad telefónica de 63 por cada 100 habitantes. Hay 5,7 millones de líneas móviles, más de 3,0 millones de clientes han produccionado para el acceso a Internet. 124.770 hogares ya tienen conexión a Internet. Existen 1.513 sitios Wi-Fi y 1.034 de Etexa, que es la compañía de telecomunicaciones de Cuba. Existen a su vez 682 salas de navegación, 214 pertenecen a Etexa y 468 de otros grupos. Siguiente. Al cierre del 2018, Cuba exhibía 6.470.000 conectados, o sea, el 56% de su población ya tenía conexión. Cada escuela cubana, sin importar su sistema de educación, cuenta con un laboratorio de informática con alumnos desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. Cada aula de las escuelas cubanas cuenta con un televisor en ellas para ayudar al profesor en su contenido. A nivel nacional existen profesores preparados que imparten clases por la televisión, conocidas como teleclases. Siguiente. Aquí vemos el informe extraído de los metadatos del Consejo Internacional de Telecomunicaciones en el uso, o sea, los países que ya poseen la mayor cantidad de población con el uso de radio, televisión, teléfonos fijos, celular, computadora e Internet. Siguiente. Los cursos en línea representan una gran ayuda, sobre todo debido a los efectos de la pandemia, de la COVID, y Cuba no se queda atrás. Dentro de todo el porciento de las universidades a distancia que ofrecen cursos en línea en Cuba, pues tenemos la Universidad de Ciencias Informáticas, la Universidad Virtual de la Salud Cubana, la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, la Universidad Ciudad de Ávila, la de Gamaway, la Astuna, y se puede acceder todo a su vez también en la Plataforma General de Cursos en Línea en Cuba, que les dejo el enlace debajo de la presentación. Siguiente. La educación a distancia es entendida como una modalidad de estudio que se caracteriza a su vez por el aprendizaje autónomo, mediando por el uso de tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje y por la articulación de múltiples recursos didácticos, físicos, digitales, que requiere para su desarrollo de la labor tutorial y el respaldo administrativo del centro de apoyo. En 1979 se generaliza la educación superior cubana con la creación de redes de instituciones de educación a distancia, la descentralización de la educación a distancia y la creación de la educación superior en cada uno de los municipios de nuestro país. Siguiente. Desde 1979 al 2019 han matriculado un total de 493.008 estudiantes en 15 carreras universitarias. El mayor ingreso se identifica en el curso 2006-2007, que alcanzó la cifra de 68.494. En la actualidad esta modalidad se estudia en las 17 universidades del país y en 10 carreras universitarias. Desde el 2015 participaron de manera activa el Centro Nacional de Educación a Distancia y varias instituciones como la Dirección de Formación de Profesionales del MES, entre otros. Siguiente. A partir del 2016 se cuenta por primera vez con un modelo de formación concebida para el pregrado y posgrado que potencia la flexibilidad, la interacción en la comunicación y la convergencia e integración tecnológica. Se definen entonces tres escenarios tecnológicos, sin conectividad, con conectividad parcial o limitada, o con conectividad total, que coexisten en el proceso formativo y donde interactúan los diferentes actores. Se responsabiliza al personal de dirección, profesores y en sus diferentes funciones, estudiantes y su personal de apoyo. Se identifica también la necesidad de la contextualización del currículum en diferentes escenarios tecnológicos y laborales, el desarrollo de la habilidad de aprender y aprender el rol del profesor, diseño, orientación, acompañamiento y la evaluación. Siguiente. Fueron elaborados los documentos complementarios en cuanto al sistema para la gestión de contenidos educativos, el diseño de cursos en un entorno virtual de aprendizaje, las orientaciones para el desarrollo de la guía de estudio y la elaboración de la estrategia para la implementación del modelo. En el marco legal, esta organización docente se rige por las resoluciones 111 del 2017 y 2 del 2018. El 61% de las universidades del Ministerio de Educación Superior de Cuba crearán grupos de trabajo para la implementación del modelo de educación a distancia. El 100% de las universidades emplean la plataforma para la gestión del aprendizaje Moodle, o sea, la plataforma Moodle como tal, además de plataformas como repositorios de recursos educativos, bibliotecas digitales, entre otros, que dan soporte a las diferentes carreras en la educación. Siguiente. Los retos de la educación a distancia en el 2020, sobre todo debido a la pandemia, es que los estudiantes puedan acceder a los recursos y servicios informáticos de cualquier punto de la red nacional, que todas las comisiones nacionales de carrera conciban la modalidad de estudiar a distancia, la implementación de estrategias de formación e incentivo a los docentes que trabajan en esta modalidad, contar con un estudio sobre el balance de horas que en la carga docente tienen los profesores que trabajan en los cursos con estas modalidades para dar respuesta a los requerimientos del modelo. El adecuado control del proceso docente y el sistema de información requerida en este tipo de cursos, la integración de la educación a distancia en el sistema de acreditación de carreras y de programas. Siguiente. Los software educativos tienen como centro rector en Cuba el Cinesoft, que permite la existencia de una gran cantidad de materiales digitales para el Sistema Nacional de Educación elaborados por maestros y para maestros competitivos con altos estándares de calidad y de factura nacional. El Estado ha dispuesto a la adquisición de un grupo de partes y piezas de computadoras que permiten elevar la disponibilidad técnica de las PCs en sus redes laboratorios escolares de computación a un 82,8% en todas las provincias del país. Existen a su vez más de 170 enlaces por fibra óptica a todos los centros universitarios, hay más de 140.000 computadoras conectadas ya a las redes redes, 170 puntos de conexión alámbrica y el ancho de banda es 10,6 veces superior al del año 2014. Siguiente. Vemos entonces las primeras colecciones de software educativo elaboradas para los sistemas educativos de Cuba. Esa colección a jugar en la educación preescolar, o sea, niños de la primera infancia, con un grupo de software que estaba instruido, sobre todo, para el desarrollo de la motricidad, para el desarrollo de habilidades de la formación de conjuntos, para la formación de sonidos. En la colección Multisaber, que ya participa en la elaboración de software educativo, o sea, en la oficina donde yo radico, ya tuvimos la tarea de desarrollar varios de estos software educativos que tienen como medio la enseñanza primaria y la enseñanza especial. Esa colección de 36 software educativos estuvo incluido desde un inicio para el desarrollo de habilidades en cada uno de los alumnos y que potenciaran el conocimiento adquirido en las clases con sus profesores y sus maestros. Siguiente. La colección Navegante para la Educación Secundaria Básica donde también se potencian ya las asignaturas como matemática, lengua española, ciencias, informática y comenzó también con un proceso de creación de su software para apoyar la labor de los profesores en sus clases y aumentar también el nivel de conocimiento de los estudiantes de Secundaria Básica en nuestro país. La colección Futuro para la Educación Media Superior incluía también ya elementos de algunos software de ciencia, elementos de lengua española, de matemática, de química, de lengua, que también comenzó junto con la colección El Navegante y el desarrollo era para lograr que los alumnos tuvieran un mayor porcentaje de adquisición de esos conocimientos y reforzaran el contenido dado por sus profesores. Siguiente La colección de software de la historia patria se elaboraron para todos los niveles educativos donde está, donde una de las principales funciones fue el reforzar el conocimiento de la historia de nuestra patria, o sea, la historia de Cuba desde los comienzos hasta la universidad fue una colección elaborada en base para adquirir conocimientos que no solamente fueron conocimientos matemáticos o conocimientos de lengua española sino que fueron conocimientos de cultura general e integral. Siguiente La colección de juegos de lógica que fue una colección que se avanzó una colección de software en línea traía alrededor de 10 software que tenían como fin lograr habilidades lógicas en todos los estudiantes y en todos los niveles educativos que fueron a su vez potenciándose con el desarrollo de habilidades que iban adquiriendo los niños y los estudiantes usando ya ejercicios de lógica mental Siguiente Vemos entonces que el uso de las tecnologías en las clases como tal parte de tres funciones principales las clases a distancia las clases virtuales y las clases en línea y pueden parecer generalmente muy parecidas pero tienen sus diferencias por ejemplo en las clases a distancia no es necesario contar con colección internet los alumnos deciden en qué momento y en qué lugar pueden estudiar los materiales de apoyo pueden ser libros cuadernillos o multimedia que se entregan en CD o en USB a ese estudiante de forma presencial o por correo certificado la comunicación entre profesores y alumnos se da mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto las clases virtuales se emplean una plataforma por lo que es necesario tener una conexión internet el docente comparte con los estudiantes diversos materiales de consulta mediante la plataforma los estudiantes pueden descargar los materiales y subir sus actividades docente es una modalidad sincrónica el docente y los estudiantes no coinciden en el horario o pueden coincidir muy poco relativamente y la comunicación entre el profesor y los alumnos es a través de la plataforma o por correo electrónico y las clases en línea se emplean para una plataforma que permite realizar videollamadas grupales con lo que es necesaria una conexión activa a internet es una modalidad sincrónica es decir el profesor y los alumnos coinciden en el mismo horario las clases son en vivo y se pueden implementar diversas técnicas como el debate poros chats las resoluciones de dudas y la regla de fragmentación de esos estudiantes es en tiempo real siguiente los recursos tecnológicos en función de la atención integral a los educando siguiente qué significa bueno la aplicación consecuente de atención a la diversidad como un sistema estructurador de influencia educativa o que se sube la elaboración de estrategias individualizadas y la implementación de las ayudas pedagógicas y suficientes para el logro de la estimulación de cada educando entonces es importante la evaluación y caracterización la definición de potencialidades y necesidades la elaboración y aplicación de programas de estimulación y la evaluación de la eficacia todo parte entonces de lo personológico optimista y continuo la competencia curricular las adaptaciones curriculares con satisfacción de las necesidades educativas especiales todo esto en el rendimiento relativo del rediseño de estos objetivos logrando a su vez una actualización del nivel de desarrollo alcanzado siguiente atención a la diversidad en Cuba parte que la organización del sistema de influencias educativas considerando el fin y los objetivos de cada nivel y tipo de enseñanza incluyendo las universidades como máxima aspiración para ello es preciso movilizar los recursos apoyos y ayudas que satisfagan las necesidades y demandas de los educandos para alcanzar dichos propósitos cómo se ha logrado en Cuba entonces bueno pues se ha combinado armónicamente la contextualización flexibilización y enriquecimiento del currículo en el proceso educativo compensatorio y desarrollador la intervención pedagógica posibilita que los educandos operen con los conocimientos de los niveles reproductivos de aplicación y de creación siguiente se utilizan se utilizan procedimientos dirigidos al análisis reflexivo de las condiciones de las tareas docentes así como la búsqueda de estrategias para solucionarlas se les ofrecen procedimientos para comprender la orientación la ejecución las acciones y el control valorativo de estos resultados de forma colectiva e individual se realizan análisis sistemático de la regulación metacognitiva la construcción de sentido y significado de todo lo que aprende y su relación con la esfera de la personalidad se pondera la actividad de la comunicación como premisa para la formación de esa personalidad se promueve el trabajo docente en equipo la relación escuela familia comunidad y la utilización de las tecnologías como la formación ideopolítica y los valores de los educandos en el contexto de un enfoque de atención integral siguiente los recursos tecnológicos para los educandos en condiciones de inclusión se entendería por siguiente la educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los educandos y no solo de aquellos diagnosticados con necesidades educativas especiales se pretende pensar las diferencias en términos de normalidad cuando lo normal es que los seres humanos sean diferentes y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos no solo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad se asume que las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de las personas siguiente inclusión educativa sería por fin se apuesta por una escuela que acoge la diversidad general sin exclusión alguna ni por motivos relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades ni por motivos relativos a las posibilidades que ofrece la escuela la inclusión comienza aceptando las diferencias celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada educando el proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar sus características físicas mentales sociales contextos culturales credos religiosos entre otros el objetivo central de la inclusión educativa consiste en contribuir entonces a la eliminación de la exclusión social lo que presupone su comprensión como un proceso de alcance general que rebasa los límites de la área identificada como educación especial al dictar la necesidad de su establecimiento como una política del sistema educativo general y como un imperativo del desarrollo de la sociedad actual siguiente se asume en Cuba la propuesta del índice of inclusion desarrollado en el año 2002 por Bufi e INCO que se ha mostrado como un instrumento para elaborar los centros escolares y desarrollo de procesos que mejoren la participación y el aprendizaje de todos sus educandos el índice es una variable del proceso de evaluación educativa que se desarrolla con la metodología de investigación acción y tiene tres dimensiones la dimensión cultural la dimensión política y la dimensión de las prácticas inclusivas se contextualiza entonces la educación inclusiva como un enfoque educativo que permite brindar una atención integral a todos los educandos a partir de la individualización como exigencia general de la educación en sí y el carácter interactivo del desarrollo psíquico interrelación entre los factores biológicos y sociales siguiente para lograr el objetivo propuesto se necesita la creación de las condiciones educativas de inclusión y significa que determinados centros educativos sean más eficaces en cuanto a la tarea de dar respuestas equitativas a la diversidad de alumnos que aprenden los estudios investigativos evidencian procesos o ciclos de mejora en estas instituciones que ya tienen o han creado condiciones educativas de inclusión por tanto se considera que condiciones educativas de inclusión son aquellas incurstancias sistema de acciones y relaciones y su repercusión subjetiva en el individuo que dadas incurstancialmente o con intencionalidad hacen posible la previsión probable del proceso de inclusión educativa para la atención a la variabilidad en el desarrollo de los educandos y en particular la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación que favorezcan el loro de los objetivos educativos como consecuencia del trabajo conjunto de la escuela la familia y la comunidad siguiente y por último y por último bueno pues explicar que ya la educación cubana en este año de pandemia pues ha ido perfeccionando sobre todo el uso de estas herramientas de estos recursos tecnológicos para aumentar el acceso y los contenidos educativos a todos los alumnos sobre todo el uso de las teleclases en la enseñanza preescolar en la enseñanza primaria en la enseñanza secundaria preuniversitaria y formación pedagógica general todo eso ha aumentado también la cantidad de teleclases que se han tenido que realizar que se han tenido que filmar y que se transmiten usando los dos canales educativos que ya estaban presentados en la gráfica anteriormente puesta a nivel nacional para que todos los alumnos en un determinado periodo de tiempo pues puedan en dependencia también de su nivel escolar pues puedan observar puedan seguir aprendiendo todo el contenido ¿no? que debido a esta pandemia global pues se ha interrumpido su proceso normal de educación muchas gracias entonces Sebastián muchísimas gracias vamos a bajar aquí un poco el volumen pues ya los dejamos sordos a los pobres estamos aquí en vivo con las tardes de Edu Innovación a través de Onda Uned y bueno pues saludamos a todas las personas que nos están sintonizando a don Eric y Lama Loría e Idalí Chacón este y tenemos también a Erika Delgado a Malince Chinchilla y muchas más personas que nos sintonizan a través de Onda Uned punto com y es que bueno pues Cuba siempre ha sido un referente en temas educativos del cual pues en temas de inclusión hay muchísimo por aprender tal vez algo que nos llama la atención es tal vez la visión que tenemos de Cuba es la de o desde desde afuera de la isla se da la visión como de que en Cuba no hay acceso a internet estabas hablando de que alrededor de 7 7 millones 700 mil personas tienen acceso a redes sociales a internet en Cuba y que hay casi 150 mil hogares por ahí que tienen internet en su casa contanos un poco de la situación para un estudiante normal ahora en pandemia que no puede ir al centro educativo de un estudiante de secundaria o de primaria como es su día a día estudiando allá en Cuba bueno a ver puede surgir también porque todos los alumnos o sea en dependencia de su nivel escolar pues tienen un grupo de teleclases o sea se hacen se realizan un grupo de teleclases a nivel nacional y se dan por los canales educativos al darse por los canales educativos por todos los contenidos que esos profesores a nivel nacional realizan pues todo el resto de todas las personas y todos esos estudiantes que nada más tienen que tener un televisor en casa pues adquieren los contenidos de forma automática no obstante ya Cuba como estaba en la gráfica desde el año 2015 en adelante aumentó el ancho de banda y la potencialidad de la conexión en redes de redes hoy en día hay más de 7,1 millones de cubanos que ya tienen teléfonos móviles con conectividad a internet tanto a 3G como a redes de cuarta generación y ya se está hablando en un futuro de implementar en algunas zonas sobre todo en la capital de las plataformas de 5 o sea de quinta generación eso trae consigo de que ese estudiante aparte de las teleclases que le llegan o sea a nivel nacional por la televisión de los canales educativos pues puede también acceder a internet a través de su móvil en el caso de que sean por ejemplo la educación secundaria y la educación superior en el caso de la educación primaria pues es muy difícil con la penetración de 11 millones de personas 11,3 millones de personas que tiene cerca ya la población cubana con más de 7,1 millones de líneas activas con conectividad a internet es muy difícil entonces por ejemplo que en una en una casa en cualquier casa cualquiera de los familiares no tenga un teléfono con conectividad a internet o sea la posibilidad de adquirir los conocimientos llega a través de las teleclases a nivel nacional pero también los alumnos pueden profundizar usando la red de redes como veían en el gráfico la penetración de Cuba parte en el año 2000 de un 0,6% o sea prácticamente nula la conectividad que teníamos en internet a un 94,5% ya a finales del 2019 ya más del 67% de la población cubana ya está informatizada y se pretende seguir aumentando ese o sea ese desarrollo ese alcance a nivel nacional con un futuro de que todas las casas en un futuro pues posean conectividad nos llama la atención bueno cuando yo estuve en Cuba recuerdo yo estuve en Cuba en 2016 me parece empezando 2017 recuerdo que había como como dos dos redes diferentes que era la red digamos como la intranet que abarca todo el contenido nacional y la internet que es la que conecta con el resto del mundo ahora este acceso que usted menciona es más a la intranet del contenido cubano y qué tanta posibilidad hay de acceso incluso a contenidos de afuera no a ver cuando llamamos a intranet ya se ha generalizado por ejemplo eh todas las universidades cubanas tienen acceso a internet a visualizar contenidos o sea a gestionar publicaciones a nivel internacional puede acceder a cualquier lugar del mundo a cualquier universidad de hecho yo estaba verificando ahorita mismo la página de la UNED o sea la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica o sea ya la universalización como tal ha hecho que todos los contenidos y todos incluso ya hay alumnos todos los alumnos pueden acceder a internet a nivel internacional entonces la intranet se quedó como modo de gestión de universidades o sea cada universidad posee su intranet posee su repositorio de información posee su repositorio de bibliografía de documentos pero ya cualquier persona en Cuba pues puede acceder a contenidos de nivel o sea a nivel internacional a cualquier lugar tanto como los de Cuba como los de fuera de Cuba y vamos a ver partiendo del desarrollo tan importante que ha tenido Cuba en términos de televisión y radio educativa abierta de antena desde el inicio de la revolución o sea ya desde ese entonces hay un desarrollo muy importante de la radio y la televisión educativa pero al entrar las nuevas tecnologías y usted como experto en estos temas ¿cuál siente que es el rol de la radio y la televisión de antena en el modelo educativo versus las educativas las tecnologías de internet de computación significa que de alguna forma el internet para usted desaparece la antena o juegan juntos o como ve usted ese juego entre la radio y la televisión educativa y el internet a ver yo yo creo que incluso internet como redes redes va a potenciar mucho más el uso de esas televisiones el uso de esa radio porque ese propio alumno a su vez como potenciador que va a ser o sea adquiere un contenido nuevo y ese profesor pues le puede indicar varios lugares donde puede existir una bibliografía mucho más actualizada digamos bibliografía del año 2019 2020 que posiblemente en los libros de texto no exista o ya tenga una gran cantidad de años de existencia de esa información y pueden entonces sus propios alumnos pues verificar y aprender o sea obtener conocimientos mucho más actualizados o sea internet vendría no solo a suplantar sino que vendría a potencializar esas propias teleclases es un ejemplo usando grupos de whatsapp usando grupos de telegram usando chat usando foros excelente y vimos que incluso algunos de los recursos que usted mostró en la presentación tenían varios idiomas algunos de los recursos porque vamos a ver conocemos que hay una gran vocación internacionalista de Cuba en muchos temas y por eso tienen medios internacionales y toda la cosa pero ¿qué tanto se utilizan los recursos producidos en Cuba en otros países hay no sé en vías de desarrollo países desarrollados que estén utilizando recursos educativos cubanos para su modelo educativo también bueno voy a explicar por ejemplo en el centro de desarrollo de laboratorio de tecnología educativa donde yo trabajo por ejemplo creamos software a nivel internacional terminamos una colección de software para México para la UNAM y terminamos una colección de software para una universidad en Oaxaca hace algún tiempo atrás o sea a nivel internacional sí sí se han potenciado creaciones de software para o sea para conocimiento de otros países me parece que la compañera Angélica tiene una consulta también allá del sur sur de Costa Rica es que no la veo ni conectada ni activa ahora sí hola compañeras y estimados audientes este si nos consultamos nosotros si ustedes en la modalidad a distancia o virtualización tienen estudiantes en otros países porque veo que esa cantidad de idiomas que usted me dice que está generando contenidos inclusive me mencionaste el árabe francés y algunos otros más entonces ese contenido qué objetivo tiene tienen población dentro que requieren eso o es para un país o están creando para un país puntual no no a ver saludos ahí estoy en la otra transmisión ya te voy a hacer confitrión te escucho perfectamente gracias ahí tenemos a don Fernando también de cualquier nacionalidad excelente generalmente yo voy por ahora a centrarme en la otra transmisión y apenas estén listos me avisás y termino esta y le doy el pase a la tuya o sea su curso puedan pasar toda su información todos sus documentos en su ok don Fernando usted me escucha eso que se crea se elabora ese o sea ese desarrollo se hace para eso ya el estudiante por ejemplo tenemos muchos estudiantes de de África por ejemplo de Angola que hablan portugués entonces le es muy difícil contactar toda su información todos esos cursos en idioma español que es lo que habla la República de Cuba por tanto y además esos estudiantes tienen ya escrito esa información en idioma portugués pues es mucho más fácil y así sucesivamente pues tenemos estudiantes algunos de de Canadá tenemos estudiantes de Francia hemos tenido estudiantes de México de Brasil y por eso es que eso se o sea se crea con esa cantidad de idiomas ya y si si tenemos estudiantes si si tenemos estudiantes o sea internacionalmente hablando si si tenemos perfecto y también quería mencionar este referente a temas como lespo o braille tienen material para estudiantes este en ese momento si a ver Cuba como tal posee asociaciones que tienen por ejemplo la asociación de limitados físicos motores de Cuba que se llama Cliffing la asociación de ciegos de Cuba que se llama ANSI la asociación de sordos que se llama UNSOC pues todo ese grupo de asociaciones pues también imparten cursos y muchos de ellos elaboran ya cursos en braille elaboran cursos para niños y estudiantes que tengan problemas de sordera si se elaboran si y existen cursos para eso incluso estamos aquí en en ondal.com y este pues conversando sobre este pues el modelo la forma de incluir a través de los recursos educativos en la educación este pues a distancia en la educación presencial estamos viendo el modelo de nuestra hermana país de Cuba este la mayor de las antillas y este bueno les contamos en unos minutos vamos a también hacer un enlace porque próximamente tenemos un programa sobre este cómo se está enfrentando el COVID-19 en la zona norte-norte de Costa Rica en la frontera cerca a Nicaragua pero este pues todavía no están listos los compañeros en la otra transmisión así que podemos seguir conversando Angélica y yo más bien les 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 aviso cuando ya esté preparada la otra conversación agradecerle mucho por todo el tiempo por toda esa experiencia realmente importante conocer cómo son tratados los estudiantes con sus diversas características no solamente en idiomas sino en necesidades y características especiales dándole esa motivación para continuar sus estudios yo no personal tengo una prima que estudió con ustedes en Cuba ella es médico y vive acá cerca orgullosísima porque ¿en qué provincia estudió Angélica? estudió no sabría decirte la provincia pero sí sé que estudió en Cuba bueno todo mal informado muy bueno médico y muy orgulloso de él entonces agradecerles por todo eso y también quiero contarles que para el próximo mes vamos a viajar a Argentina vamos a viajar a Argentina con un tema que se llama humor para enseñar y aprender mejor con el ingeniero Américo Sirvente vamos a estar en San Juan él es este profesor director en tecnología de la Universidad de San Juan donde se produce en uvas y todas estas cositas tan bonitas también tienen un nivel académico muy alto y muchos programas que han producido para ayudar al estudiante sin conectividad y lo han llamado como uvas o sea es un programa que se produce que usted pueda tener acceso sin necesidad de internet entonces es una metodología que ellos le han llamado Medina y a eso lo ha caracterizado también el estar con la motivación al profesor entonces se llama humor para enseñar y aprender mejor en octubre en octubre 15 a las 3 pm hora Costa Rica cordialmente invitados don Hendrik no yo quería creo que una de las cosas más importantes y ya incluso hay hasta precandidatos presidenciales de nuestro país que han hablado de esos temas de lo importante que es aprovechar los medios de antena la televisión y la radio para educar también o sea en nuestros países donde mayoritariamente ha prevalecido el modelo comercial de la televisión y la radio lo que vemos es un amplio contenido de entretenimiento en algunos aspectos de contenido noticioso también pero muy poco contenido documental contenido educativo como tal claro como puede digamos la televisión y la radio de antena servir para también mantener una población educada y formada también bueno pues a ver lo principal sería pues la creación de un canal educativo y pueden crearlo o sea primeramente a nivel local o sea un espacio cerrado que después puede ir creciendo de un cantón a otro y en un futuro puede llegar a ser a nivel nacional pero usted puede crear un canal de televisión con un determinado financiamiento a nivel local o a nivel regional o a nivel provincial por ejemplo porque Cuba por ejemplo cuenta con 16 canales provinciales de televisión entonces usted crea un canal educativo a nivel de un cantón determinado y puede elaborar en un futuro contenidos educativos para ese canal educativo brindándole entonces mejor atención a todos los ciclos de todos los escolares claro claro aprovechar esa inclusión más bien y esa posibilidad de alcanzar todo el territorio un territorio bueno que el de ustedes es bastante más amplio que el nuestro así que si ustedes lo lograron definitivamente acá se puede también exacto Costa Rica creo que anda por los 5,4 millones de personas nosotros casi hacemos el doble y 51.100 kilómetros cuadrados de territorio exactamente y mucha gran cantidad de áreas boscosas pero eso no impide que se puedan desarrollar y que se puedan hacer trabajos para poder incluir la educación en temas de pandemia porque la pandemia puede afectar un determinado grupo de objetivos en las clases pero la pandemia comienza y tiene un fin pero esta no es la única pandemia que ha pasado la humanidad la humanidad ha pasado una gran cantidad de pandemias y otras que no todavía no sabemos si puedan o no existir entonces el país que ya tenga esa o sea ese territorio ganado como tal pues cuando ocurra otro evento quizás ya todos esos medios pues ya o sea las clases los estudiantes y esa educación como tal pues no se pierden bueno muchísimas gracias de verdad Henrix y un abrazo un saludo hasta allá hasta Ciego de Ávila en el centro de Cuba este ya me imagino el solcito riquísimo que hace ahí en este momento un abrazo entonces Henrix y terminamos así esta conversación también un abrazo a Angélica muchísimas gracias de verdad por estas producciones que se hacen desde desde la zona sur-sur de Costa Rica la frontera con Panamá este y no sé si quieres hacer alguna alguna despedida Angélica un evento en este momento de un momento agradecerles a los dos por ese maravilloso programa y pues un abrazo a la distancia esperemos que pronto podamos hacer visitas terrestres este hasta la maravillosa Cuba y que puedan igual regresarnos esa visita en conocimiento académico que es tan tan grandiosa es de compartir por ejemplo que no nos imaginamos en cuanto a temas de televisión como lo comentaba el compañero Sebastián y creemos que esta va a ser la primera de muchas formas de compartir estos temas tan importantes hasta la próxima a su completa disposición muchas gracias Angélica salud muchas gracias Hendrix muchas gracias Angélica despedimos así esta conversación sobre inclusión a través de recursos tecnológicos en la educación en este año en que se paralizó el mundo sin duda y entonces abandonamos así esta conversación pero no deje la sintonía de Onda Uned porque en este momento nos dirigimos a la frontera norte norte de Costa Rica nos dirigimos a los chiles a Huatuzo a Opala donde pues ha habido grandes preocupaciones en torno al manejo de la pandemia del COVID-19 y este y es por eso que bueno vamos a hacer esta nueva conversación hasta allá así que vamos con una pequeña pausa acá en Onda Uned y ya regresamos este luego de la pausa luego de la pausa vamos a estar regresando entonces con la conversación desde la zona norte norte de Costa Rica hacemos una pausa y vamos hasta allá inmediatamente en vivo por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias